En Ica, la policía capturó al cabecilla de una banda de delincuentes luego de asaltar un grifo. Pese a que el atraco fue captado por una cámara de seguridad, increíblemente la fiscalía lo dejó libre. Las cámaras de seguridad de este grifo en Ica captaron el instante cuando un grupo de delincuentes liderados por Rafael Valdés Morales robó una serie de artefactos de ese servicio centro amenazando a sus trabajadores con armas de fuego. En un momento del video se ve a estos tres delincuentes armados bajar del auto para encañonar a los trabajadores robándoles el dinero de las ventas del día. Luego ingresaron a las oficinas y se apoderaron de dos televisores LCD y una caja de panetones. El mismo día, en la noche, Valdés Morales, de 18 años, fue capturado con todo lo robado en su casa, pero increíblemente fue liberado. A pesar de las pruebas, la fiscal Pilar Urbina, a cargo del caso, dispuso que el cabecilla solo sea citado por el delito de receptación, al no haber sido encontrado en flagrante delito. Por su parte, el comandante Ricardo Guillén Balvin dijo que Valdés presenta antecedentes en la participación de diferentes atracos. Ahora, los integrantes de esta banda se encuentran libres, a pesar de los delitos que han cometido y que posiblemente seguirán cometiendo.